Salí de casa En un sopor la noche pasé Vaciaba alegre nuestros flores luminosos Y llegué a Albacana En Catalina me encontraron lo pensado La voz de aquel que pregonaba así En Catalina me encontraron lo pensado La voz de aquel que pregonaba así Échale el salsito Échale el salsito Échale el salsito Échale el salsito Ah, 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 ah En ese cantar propongo lo que dice mi segundo En ese cantar propongo lo que dice mi segundo No hay botiparra en el mundo Ah, como la veas el conto Échale el salsito 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video